Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia su voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente su amor con Yual y el que les consagró un día con el santo bautismo les enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan vivir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Renzo, Manuel y Dora Elizabeth, ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, si venimos libremente? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del patrimonio durante toda la vida? Si estamos decididos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y acuosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Si estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren ustedes contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Renzo Manuel, te recibo a ti Elizabeth como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Dora Elizabeth, te recibo a ti, Renzo, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento suyo que han manifestado ante la iglesia y les otorga su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no los separe y los muere. Le damos fuerzas, aplausos a esos hermanos. Aplausos, a esos hermanos. Muy bien, vamos a invitar a la persona que tiene los anillos. A ver, los anillos, no se preocupe, todo está cambiando. Ahora, ¿no está bien? ¿Se ve? Para que salgan en el video. Que el Señor bendiga estos anillos, que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Elizabeth, recibe esta alianza en señal de mi amor y de fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Renzo, recibe esta alianza en señal de mi amor y mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, los invito a todos a ponernse en pie. Vamos ahora a rezar por estos hermanos, por sus bendecisiones de la Iglesia y por todo el mundo. Recemos por la Santa Iglesia para que Dios les conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los nuevos esposos, Renzo y Dora, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo del amor de Jesucristo a su Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro hermano, Renzo Manuel, para que sea siempre fiel al Señor, como Abraham, y admirable por su piedad y honradez, como Tobías. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra hermana, Dora Elizabeth, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille por su dulzura y pureza, humildad y prudencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los matrimonios aquí reunidos, para que en el amor mutuo y en la fidelidad constante sean en nuestra sociedad ferventos de paz y unidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los miembros de nuestras familias que han partido de este mundo a la casa paterna, para que Cristo nos acoja en su reino y los revista de gloria y de importanidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos que confían en ti, conseguir los regalos de tu gracia, conservar el amor en la unidad y en la con su descendencia, después de esta vida, al reino eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Haciendo hermanos, continuemos nuestros santos. Haciendo hermanos, continuemos nuestros santos.